Mira, nos reunimos aquí desde Atocha, Benavente, pidiendo la solución una vez más de Ime y Miguel, pues son los dos jóvenes que están imputados en el caso del 22M y en la operación Puma que hubo después. Entonces, aquí nos reunimos familiares, amigos, gente afín que piensa que es una injusticia, que los tienen secuestrados sin motivo, porque a día de hoy siguen sin tener un motivo real para poder tenerles presos como están. Y bueno, pues aquí nos reunimos todos para pedir la solución una vez y todas las que hagan falta hasta que los dejen en libertad. El estado anímico que tienen ahora mismo es bastante bueno, porque ellos son conscientes de toda la gente que tienen afuera, tanto de las plataformas como la gente independiente que también cree que es una injusticia que se encuentren allí. Así que el estado anímico, pues bueno, por un lado son fuertes, pero por otro lado, pues figúrense dos personas jóvenes, presas, y por ejemplo, voy a hablar por parte de Isma, ya que yo pertenezco a su plataforma, y más un joven que le han hecho perder el trabajo, que le están haciendo perder un tiempo muy valioso de su vida en el que podría estar formándose, podría estar haciéndose un futuro, o podríamos decir, tener pareja, intentar irse de casa, que no me voy a liar ahora, y pues no, no lo puede hacer porque está preso, es rehén, y no hay que dejar por un lado de pensar que son presos políticos y que cualquiera de nosotros podríamos estar en su lugar. A mí me gustaría que sí, que se uniera cada vez más gente, más colectivos, incluso partidos políticos que ya poco a poco parece que se van animando a decir algunos comentarios, pero bueno, que nos gustaría que asistieran con nosotros y que fuéramos el mayor número de gente posible quejándonos y pidiendo la solución de los dos compañeros. Pues nada, invitar a todo el mundo que vea que esto es un montaje policial, esto es la excusa para la nueva ley de la ciudadanía, toda la gente que vea la realidad de esto, que podríamos ser cualquiera, pues que se junte con nosotros y que venga a pedir la solución de nuestros compañeros, o incluso de Carmen y Carlos, o incluso de las personas del periodismo que están cogiendo ahora por cubrir estas noticias. O sea, no quiero dejar escapar a nadie, pero ahora se me olvidarán, claro. Pues eso, invitarles que vengan, que vengan a quejarse y que vengan a gritar con nosotros, a pedir la solución, que yo creo que la Unión pueda hacer ahí un poco de presión para ayudar a que salgan cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Compañeros y compañeras, muchas gracias por vuestra asistencia. Seguimos en la brecha, seguimos luchando. ¡Viva y libertad!